Una sorpresa para todo el mundo, la renuncia del ministro Saldívar, ex presidente de la Corte. Rarísimo que un presidente de la Corte renuncie, pues tienen poder, salarios muy importantes, privilegios enormes. Entonces no se le esperaba a nadie, no lo esperamos nadie y ha sido la nota del día. Ahora, él es un hombre de una trayectoria singular, porque lo propuso el usurpador de Calderón. Y como lo propuso el usurpador de Calderón, él pensó, ellos sí, como son la derecha, que deberían ser sus incondicionales. Nosotros no pedimos que a quien propone el compado presidente nos hagan los mandados. Lo que pedimos es que sean imparciales, que sean jueces, que respeten el marco constitucional. Y la REA tuvo un primer, Saldívar, es que Saldívar, creo que sí es la REA también, Saldívar, para no equivocarnos. Saldívar, con la guardería ABC, lo presionó, Calderón, lo amenazó. Y Saldívar demostró una verticalidad desde ese tiempo. Hace poco, acuérdense que lo denunció el tema. Yo había pedido, había propuesto que se hiciera una comisión especial sobre el tema. Y ahí, no, primero me dijeron que sí, lo ya no quisieron. Entonces, la verdad es que, no, es que la REA, como presidente de la corte, vean cómo se comportó la corte. La corte institucional, seria, respetuosa del marco constitucional. Hoy, con norma Piña, la corte toma decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Yo le ponía un ejemplo muy claro a Susana Oresti. O sea, los fideicomisos dijeron que eran derechos de los trabajadores y cuando se vio atrapada, entonces, Saldívar ha sido un hombre de una línea. Y él dice, se agotó mi tiempo en la corte. Pues el ambiente ahí debe ser horrible, debe ser espantoso. Porque ya está, ya no respetan el marco constitucional, está en una actitud facciosa, de reducto del poder conservador. Y entonces él dice, pues me queda más de un año, o más de un año, pero, pues yo me voy. Aquí ya se agotó, no hay más. Mi aportación es marginal, está haciendo voto de minoría. Y él sabe que tiene razón. Y eso debe ser un desgaste horrible. Puedes mantenerte. Pero él decidió que no. Además, trascendió una foto de Claudia con él. Y entonces están especulando. Hay muchas especulaciones que se va de fiscal, que se va de la guineta, que se va de secretaria de gobernación, que si no sé qué. Va a ayudar. Porque su carta sí es muy 4T. Sí está diciendo que él confía en la transformación del país. Y el único lugar, que el único espacio donde puede desarrollarlos es con nosotros. Ni modo que fuera con el frente guango de derecha. Bueno, ya se le fue encima a Xochitl Galvez. Están rabiosos, diciendo que sólo puede renunciar por causa grave. Entonces yo le digo a Azucena Oresti, pues es muy grave que en la Corte estén violando la Constitución, que tenga una conducción facciosa la Presidente de la Corte Norma Piña, que sea el reducto del conservadurismo, que el marco constitucional les importa un demonio, que estén liberando a delincuentes, que estén pasando por encima del marco legal, que estén ellos sí entrometiéndose en facultades exclusivas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, diría yo. Critican que le disminuyamos el presupuesto a la Corte cuando es nuestra facultad. No es facultad del Poder Judicial legislar. No es. Y legislan. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.